Bueno, estamos con Pen Yair, uno de los artistas locales y los representantes del rap este año en la edición del PEP. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, está bien. Bueno, ¿cómo te estás preparando? Pues ya ahorita empezamos con un par de ensayos que faltan. Ya de momento, como que siento que estoy mentalizado porque es mi casa, entonces como que más que todo me preocupa de pronto muchos oyentes nuevos cómo me van a recibir, entonces estoy tocando como cosas que nunca he hecho para que precisamente no se sorprendan al verme muy rata, al verme muy rata, pero no. Pero bueno, hablemos de eso, este año el PEP le apostó al rap y creo que al rap local y eso es muy importante. ¿Para ti qué significa eso? Que un escenario como el PEP le esté apostando a estos sonidos locales. Sí, me parece muy bonito. Obviamente el Festival EsteroPicnic yo creo que es un sueño para cualquier tipo de artista, ¿no? Y además pesa ya cuando tú lo haces. Entonces me motivó mucho y obviamente me puso demasiado feliz. Pero más feliz me enteré cuando iba a ser el Simón Cho porque yo quería ir a Rap al Parque, del cual no me quedé mucho, bueno, no sé qué pasa. Pero entonces ya con el Festival entonces voy a ir allá y voy a estar con el mismo público en mi casa y ya nada. Pues ahí estaremos. Muy feliz de estar allá. Bueno, ¿tienes algún amuleto, algún agüero y que estés pensando esto no me puede faltar el día que esté allá? Jengibre y ron. Antes de subir, van a estar ahí. Jengibre y ron. ¿Por qué? ¿Te calienta motores? Sí, el ron porque me quita los nervios y el jengibre porque me calienta la voz. Bueno, dime tres artistas del FEP que no te quieras perder. Ah, Fercho. Fercho, no. Fercho, Oblivion y a la CLN que son mis socios y alcalvo. Bueno, también, ¿qué es eso? ¿Qué significa estar en un escenario con los Panas o Oblivion y todo el resto de raperos que van a llegar al escenario? Nada, chinga, porque nos vemos cómo nos va. Entonces, como que todos estamos también ahí como nosotros, ¿no? Estamos ahí como parchados. Entonces, va a ser como en el colegio, como guiñero. Como le fue, si perdió el año, casi no tienes así. Bueno, ¿y cómo fue ese momento que no te enteraste que ibas a ser parte del cartel del FEP? Pues, mucha felicidad absoluta. Creo que con ellos mismos. ¿Quién organizó el festival? Paraba. Ellos me iban a hacer una gira, pero finalmente como que un problema ahí. Entonces, como que de momento no fue tanto por sorpresa, ¿sí? Entonces, como que ya me venían diciendo rumores. Ya cuando se confirmó, pues, qué chinga, porque pues pesa mucho el festival, ¿no? Bueno, para todos los lectores, hoy tengo los honores para que escuchen rimas que tengan mil de colores, para que sepan cómo leer y que por las malas letras no se dejen poseer. Hay que ser buen lector para que el amor te llene, porque las mierdas malas a ti te entretienen. Por eso, aquí el penya viene y les muestra rimas para que se llenen en las sienes. Paraba.